¿Cómo haces para no engordar? Para no engordar lo importante es más que hacer movimiento. Hacer movimiento es muy importante, pero más que eso es comer sano, casi nunca como cosas fritas. No tomo refrescos, sodas, pero sí como muchas pastas. Pero bueno, ya ahí trato de comer la pasta integral y así, ¿no? Esas elecciones que uno inteligentemente tiene que hacer informándose. A mí me gusta mucho leer sobre nutrición. Ya desde temprana edad, como desde los 21 por ahí, me empecé a preocupar por ese tema y eso me ayudó bastante a mantener la figura, ¿no? A lo largo de los años. ¿Tu perfume favorito? Ahora después de vieja me están gustando los perfumes dulces. Yo no sé por qué. Cuando era joven los odiaba. Y me gustan los de Victoria's Secret, pero es un secreto. ¿Por qué decidiste vivir en Miami? Decidí vivir en Miami porque creo que es el lugar que más se parece a Cuba. Por el clima, por la gente. ¿Cuáles son tus planes a largo plazo? Ay, yo no soy una de hacer planes. Yo vivo presente y planes, planes. Es que no sé, cada vez que planifico algo después sale mal, entonces prefiero no planificar. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. ¿Ya cumpliste todos tus sueños? Claro que no. Creo que la persona que cumple todos sus sueños después, qué vida más aburrida, tendría. No, no. Siempre estoy soñando, la verdad. ¿Alguna vez has pensado dejar YouTube? No, dejarlo por completo no. Pero sí a veces pienso que me debiera buscar un trabajito part-time, aunque sea, ¿no? Que no me ocupe todo el tiempo del día porque si no, no podría hacer más videos. Pero que sí me ocupe la mitad del día y la otra mitad se lo dedicaría a YouTube. Yo creo que ya no podría vivir sin YouTube. Me gusta demasiado. ¿Qué piensa tu familia respecto a que tú hagas videos en YouTube? A todo el mundo de lo más contento. Y ahora que mi hermanito vino a vivir para acá conmigo, pues me ayudará seguramente en los videos. Y como a él no le da pena nada, porque ese es un gozón de la vida, ya le dije, Miguel, ¿quieres que hagamos el video de cómo maquillar a un hombre? Porque muchos chicos que me siguen me piden ese video. Ay, cómo tapar los granitos, las imperfecciones de la piel. Dale, maquilla, maquilla a tu novio. Pero a mi novio eso le da pena. Él no se presta para eso, pero mi hermano sí me dijo que sí. Así que seguramente lo estaré maquillando pronto. ¿Cómo ha cambiado tu vida hacer videos? Hacer videos me gusta mucho porque me da la oportunidad de ser creativa y es tan lindo cuando tú desde cero comienzas a hacer algo y el resultado final tú sabes que es fruto todo de tu creatividad y de tu esfuerzo. Es una cosa maravillosa. Es casi como componer una canción. ¿Cuál ha sido tu peor oso en público? Oso. Supongo que significa, qué cosa he hecho en público que me haya dado más vergüenza. A ver, tengo que pensar porque me han sucedido tantas cosas. Una cosa que me pasó hace poquito, poquito, cuando fui a Las Vegas. A la hora de bajarme del avión, la maleta mía de mano pesaba mucho porque yo viajo siempre con la cámara de video, con la computadora para editar, etcétera, y pesaba cantidad. Entonces le pedí a un muchacho que estaba parado detrás de mí, mulatico, fuerte. Digo, ay, por favor, ¿me puedes bajar la maleta? Entonces me cogió la maleta tag y me la puso delante de mí. Y cuando empezó la cola a caminar, yo me enredé con la maleta porque pesaba tanto que yo quería ponerla así como para el lado para pasar y después arrastrarla, ¿no? Pero me enredé con la maleta, no pude hacer esa maniobra y lo que hice fue que me caí. Así que un tip que les doy es nunca viajar en vestido. Yo andaba con un vestido. Y me caí encima de la maleta y el vestido completo se me alzó y quedé con todo el cucú afuera. Y detrás de mí estaba el mulatón. Y una muchacha, que era la que estaba sentada justo al lado mío, que sí se tiró enseguida para el piso, pobrecita de la más buena gente de ella, a taparme, ¿no? Porque tú sabes, la solidaridad femenina. Y gracias a ella que, bueno, no me vio todo el avión en cucú, pero el mulatico sí, tremendo film. Iris Landos, la mejor crema para contorno de ojos que puedas recomendar. La mejor crema para contorno que puedo recomendar es el aceite de rosa mosqueta. Voy un momentico al refrigerador para que ustedes vean. Miren, ya este se acabó, no le queda nada y aquí tengo el repuesto. Este es mi aceitico preferido para colocar en el contorno de ojo. Rose hip oil, que sería su nombre en inglés, rose hip. En español, aceite de rosa mosqueta. Y es buenísimo porque previene muchísimo la formación de las arruguitas. Es muy hidratante y vuelvo y repito, me lo echo en las noches, después que me baño. Como es 100% natural, se lo pueden colocar en toda el área del ojo. Yo me lo coloco, sea aquí que encima, en todo el párpado. ¿Cómo te cuidas tu balance de alimentos? Yo creo que eso llevaría un vídeo dedicado completamente a ese tema porque es un tema largo, extenso y al mismo tiempo es bien interesante y es muy importante. No sólo por una cuestión de belleza, sino sobre todo por una cuestión de salud. Si aprendemos a escoger bien los alimentos, cómo elaborarlos, que es la otra parte importante, cómo cocinarlos, cómo combinarlos, también es muy importante. Si hacemos todo eso correctamente, nos cambia la vida. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida? ¿Y cuál la alegría más grande? Yo creo que el momento más difícil de mi vida aún está por llegar, que será cuando perderé a mis padres porque inevitablemente eso tendrá que suceder. Ese creo que será el momento más difícil de mi vida. Así que el momento más difícil de mi vida todavía no lo he vivido. Pido a Dios todos los días que me dé la oportunidad de poder reunir a la familia porque, bueno, ya mi hermano está aquí y eso me da tremenda alegría. Creo que es una de las alegrías más grandes que he tenido en mi vida, es darle la oportunidad, ¿no?, de un futuro mejor y me gustaría mucho que los últimos años de la vida de mis padres, pues, puedan pasarlo junto con sus hijos. Ingrid Fortich. Más que preguntas, solo tengo que decirte gracias porque con esas locuras tuyas y energía tan bonita me divierto y río sola con el tablet viendo tu video. Gracias por compartir esa forma de vivir tu vida tan bonita. Gracias, Ingrid. ¿Qué programa usas para editar tu video y de qué parte de Cuba eres? Mi esposo es de La Habana. ¿Uso Sony Vegas Pro 12? ¿Y en qué parte de Cuba? ¡Pinareña! Ay, que todos los chistes se los cuento para los que no sepan. Todos los chistes de Cuba, los peores chistes, son siempre dedicados a los pinareños porque los demás cubanos dicen que los pinareños somos bobos. A mí me da tremenda risa, pero de vez en cuando me pongo brava por eso, así que cuidado con los comentarios que me dejen aquí debajo de este video, no me estén diciendo boba, que yo de boba no tengo un pelo. ¿Por qué viajas tanto? Viajo tanto porque me encanta viajar y como dije en el video anterior creo que fue, o dos videos atrás, que un millón de amigos vale más que un millón de dólares. Tengo muchos amigos regados por el mundo y cada vez que viajo me quedo en sus casas, así que digamos que viajar para mí no es tan costoso como lo sería para otra persona. Hola Sandrita, gracias por ser como eres y tener tantas chispas de alegría, me contagias, nos contagias a todas de un poquito de eso. ¿Siempre fuiste así? Sí, siempre he sido así. He tenido momentos también de profunda nostalgia, melancolía y tristeza, como cuando viví en Italia, sobre todo en el período de invierno, me ponía muy, muy triste. Pero gracias a Dios ya vivo de nuevo en el trópico, clima tropical, caribeño y me encanta. Estoy feliz casi que las 24 horas del día, hasta mientras duermo ahí me estoy riendo. Bueno y ya, ¿por qué yo creo que este video va a quedar demasiado largo? Último comentario que leo. Hola, amo tus videos, sos un ejemplo a seguir. Esta seguro es argentina porque ese sos es de los argentinos. ¿Sos un ejemplo a seguir? Mi pregunta es ¿por qué viajas tanto a otros países? Bueno, ya respondí esa pregunta porque me gusta mucho y les recomiendo a todos, trabajen, reúnan su dinerito y nada más que puedan, dense un viajecito. Y recomiendo muchísimo viajar a un lugar que sea completamente diferente al que ustedes ya conocen, porque eso les va a abrir muchísimo la mente, los va a hacer crecer como personas, los va a volver más tolerantes, como ya les dije, porque casi siempre tenemos esa cosa de resistirnos a lo que es diferente, de juzgarlo, de no entenderlo y viajar nos ayuda a superar ese problema que tenemos los seres humanos. Bueno y hasta aquí el videito de hoy, espero que les haya resultado un poquito entretenido todo este bla bla bla. Ah, recuerden pasar por mis redes sociales, por Facebook, por Twitter, por Instagram, que ahí siempre estamos echando el chismesito y les estoy posteando foticos, etc. Y recuerden que aquí en el canal principal, Sandra Cires Art, les subo videos los miércoles y viernes, así que estén atentos por ahí para que no se pierdan ningún videito nuevo. Y los invito también a que chequen mis otros canales, Sandra Cires Vlog, donde les voy subiendo cositas más personales de los viajecitos que doy, las cositas que hago que me parece que les pueda resultar interesante a ustedes, y el canal de música porque también me gusta cantar, Sandra Cires Music. Pasen por ahí también y suscríbanse. Y ahora sí, y cerrín, cerrán. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!